Allá en Sonora hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos y Zaguaripa se llama Allá nació un chamaquito y ya nació con agallas Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Música De Sudamérica a Alaska yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa a donde quiera que llego Es Yulo el sol que me alumbra pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Música Música Música